Adem y Kartal son hermanos diferentes entre sí. Adem es un funcionario honesto. Kartal es un estafador. Adem se encuentra en una situación difícil debido al aumento del costo de vida. Un día, el camino de Kartal se cruza con el de Adem. Kartal dijo, le debemos mucho a Adem. Adem se encuentra en una situación muy difícil. El deber de Adem en la función pública es imprimir dinero. Está casada con Adem, Kanan y tiene dos hijos. Adem se ve obligado a imprimir dinero falso en la casa de moneda. Su esposa Kanan lo notará. Mientras tanto, la comisaria ahí se sigue a Kartal. Comienza la historia de Adem y Kartal. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver.